Hola chicos, ¿cómo están en casa? Espero que se estén portando muy bien. Hoy hablaremos acerca de los adjetivos posesivos. Mi, tu, su, en masculino y ma, ta, sa, para el femenino. El tema es adjetivo posesivo. Los adjetivos del masculino son mon, ton y son. Significan mi, tu y su. Mon, mi, ton, tu, son, su. Se me dice adjetivos posesivos porque acompañan a los sustantivos. Por ejemplo, yo digo mon kaye, mi cuaderno. Yo digo, por ejemplo, ma pupe, mi muñeca. Es necesario usar los adjetivos posesivos. Cuando indica posesión o pertenencia. Cuando tu posees algo. Entonces, vamos con el ejemplo. En la primera oración dice, ser mon xiang. Este es mi perro. Ser mon xiang. Mon es la primera persona. La siguiente oración está en la segunda persona. Ser ton xiang. Este es tu perro. Ser ton xiang. En la segunda oración dice, ser son xiang. Este es su perro de él. Son xiang. Mon, ton, son. Mon, ton, son. Mi, tu y su. Vamos a ver cuál es el gato. El gato se dice cha. Como digo, este es mi gato. Ser mon xiang. Ser mon xiang. Este es tu gato. Ser ton xiang. Ton es tu. Ton xiang. Este es su gato. Ser son xiang. Son xiang. Este es su gato. Se escribe chat, pero la T final no suena. Si dice cha nada más. Cha. Significa gato. Bien. Ahora, veremos ustedes aquí que los adjetivos posesivos van delante de los sustantivos. Xiang es perro. Delante va el adjetivo posesivo mon. Como también el gato es cha. Va delante el adjetivo posesivo mon. Por eso para decir yo mi gato digo mon cha. Y para decir mi perro digo mon xiang. Mon xiang, mon cha. Tu gato con cha. Su gato son cha. Muy bien, niños. Entonces, esa es la parte del masculino. Ahora vamos a ir con el femenino. En el femenino tenemos... Hay referencia de mon, ton, son, mi, tu, su. Es matasa. Para el femenino. Y significa lo mismo. Significa mi, tu y su. Pero estos acompañan a los sustantivos femeninos. Sustantivos femeninos. Mientras que mon ton son acompañan a los sustantivos masculinos. Matasa acompaña a los sustantivos femeninos. Vamos con el ejemplo. Como digo, este es mi vestido. Se, ma, ro. Se, ma, ro. Es mi vestido. Este es tu vestido. Se, ta, ro. Se, ta, ro. Ro es vestido. Este es su vestido. Se, sa, ro. Se, sa, ro. Se, sa, ro. Este es tu vestido. acá dice, ball. Ball es pelota. Y vamos a hablar deять-o que vestido. Ahora vamos con y, bal. Ball es pelota. Se, ma, bo. Esta es mi pelota. La e final nos suena. Siempre toda e final en cualquier palabra en francés es muda. No tendrás suateurs sonidos. Se, ma, bo. Esta es mi pelota. Esta es tu pelota como digo? Se, ta. y esta es su pelota de él o de ella este es su pelota entonces acá hemos usado para decir mitusu matazza matazza significa mitusu pero en el femenino bien, ahora niños vamos entonces a hacer un repaso este es mi perro este es mi perro este es tu perro este es su perro que es que es? que cosa es? el perro este es mi gato este es tu gato este es su gato que es que es? el gato cha cuando digo que es que es? estoy diciendo que cosa es que es que es? el femenino matazza que significa mitusu y su este es mi vestido se ta ro este es tu vestido se sa ro este es su vestido el vestido de ella la ro que es que es se? se la ro la ro este es el vestido finalmente se ma bol esta es mi pelota ma bol digo mi porque acá dice ma digo mi también porque acá dice mo si digo tu en lo oscurido sería ton y en lo oscurido sería ton y en lo oscurido sería ta y dice finalmente se esta bol esta es tu pelota se sa bol esta es su pelota de ella sa bol que es que se? que cosa es? que es que se? se la bol esta es la pelota se la bol bien chicos entonces aquí aquí hemos aprendido entonces sobre los adjetivos posesivos no olviden que montonson es para para acompañar a sus antiguos masculinos y matazza acompañan a los antiguos de femenino tengan buen día au revoir à bientôt